Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, hoy te explicaré y veremos tú y yo juntos si Ryanair es más barato que Iberia o al contrario. Hace varios años solía volar frecuentemente Ryanair y esto se debía a los bajos precios que tenía. Muy barato pagar 5 euros por un vuelo a pesar de que la experiencia de vuelo era desastrosa. Viajar solamente con una mochila, embarcar uso mojándote en plena pista, cosas desagradables que se hacen por pagar esos 5 euros, pero verdaderamente compensa, verdaderamente no podemos encontrar algo mejor por ese precio o menos. Hoy queremos averiguarlo y para ello he elegido una ruta cualquiera muy bien operada por el mercado low cost y el mercado tradicional como es Madrid-Londres. Vamos a analizar qué precios nos dan en sistema para reservar esta ruta con Ryanair y con Iberia y veremos quién es el ganador. Si elegimos Ryanair, Ryanair nos ofrece por 9,99 viajar de Madrid-Barajas a Londres-Stanster solo con una mochila, solo con una mochila. No podremos llevar maleta de mano ni siquiera. Si quisiéramos llevar esa maleta de mano tendríamos que pagar en vez de 9,99 30,84, lo cual sube el precio del entorno de los 20 euros. Solamente por llevar la maleta, que por cierto es gratis con Iberia. Además estamos llegando a un aeropuerto que se llama Stansted, desde el cual para ir al centro de Londres estaríamos tardando una hora 50 minutos en autobús, por el cual pagaríamos como mínimo 5 libras. Al final queremos no, con esos 30,84 euros y las horas 50 minutos de autobús. Sin embargo, nos pasamos al otro lado y vamos a volar con Iberia. Está bien. Vamos a probar qué precio nos dan. Nos dan un precio de 29 euros solamente con equipaje de mano. Pero, ojo, que este equipaje de mano en Iberia está incluyendo la mochila y la maleta, por lo cual no tendremos que pagar ningún suplemento por llevar la maleta de mano como sí que hace hoy día Ryanair. Adicionalmente, estaríamos llegando a otro aeropuerto, y es que Londres tiene una red extensa de aeropuertos en la propiedad, y aquí estaremos llegando a Hydro. Nuestro tránsito hasta el centro de Londres, hasta Picadilly Circus, targará 50 minutos en el servicio de London Underground, el metro de Londres, por el cual pagaríamos 3 libras 10 fuera de hora punta y 5 libras 10 en hora punta. Haciendo balance entre unas y otras, la diferencia es solamente de 1,84 euros, pero por 1,84 euros estaríamos volando con Iberia y no con Ryanair. Nos está saliendo más barato ir con Iberia que con Ryanair. No solo es el hecho del precio que pagamos, sino también, como os digo siempre, la experiencia de vuelo. Y es que con Iberia puedes llegar a volar en un A350, uno de los aviones más modernos que ahora hace la Ruta Madrid-Landres diariamente, por razones de carga. Puedes volar en este avión solamente por 29 euros, lo cual es un precio imbatible comparado con los aviones de pasillo estrecho que usa Ryanair en su fruta única, así como las formas de embarque y de experiencia a bordo con Ryanair. Iberia no se molestará en venderte nada, solo lo que tú quieras comprarles, porque para una aerolínea tradicional como Iberia, el negocio está hecho antes de volar. Y es la gran diferencia con el mercado low cost y por lo cual vemos muchas veces a menudo en vuelos de aerolíneas de bajo coste, como Ryanair o EasyJet, que pasan con los carros de perfumes, colonias, accesorios, continuamente. Y es que para Ryanair o para EasyJet los ingresos no necesariamente están hechos antes del vuelo, sino dentro del vuelo. Por tanto, tendrán que encender la luz, sea la hora que sea, e intentar vender lo que sea, como sea. ¿Qué opinas? ¿Te vas con Ryanair o te vas con Iberia? Dar a like si te ha gustado y suscríbete para más. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias.